¡Suscríbete al canal! Nos referimos a las partes que se toman de un total de 100. ¡Se representa con este símbolo! ¡Ah! Por ejemplo, 35% quiere decir 35 de cada 100. Cuando decimos que las mujeres representan el 35% de las jugadoras en línea, lo que queremos decir es que de cada 100 personas que juegan, 35 son mujeres. El porcentaje es algo que encontramos y usamos por todos lados. Por eso es muy importante saber cómo calcularlo. Los porcentajes te pueden servir para calcular descuentos en tiendas o la efectividad de tus poderes de ataque y defensa. Existen varias maneras de calcularlo. Ya verás que es muy fácil. Podemos representarlos de tres formas. Con su símbolo, como una fracción o en forma decimal. Veamos ejemplos de cada una. Si tu fuerza de ataque tiene una efectividad del 15%, podemos representarlo como fracción de esta manera. 15 sobre 100 se convierte a decimal dividiendo el numerador entre el denominador. 15 entre 100 igual a 0.15. Otra cosa que debemos recordar al calcular porcentajes es que cuando decimos el 40% de 200, el D, significa multiplicación. Es decir, que se tiene que multiplicar el 40% por el 200 para obtener el resultado. Como el 40% es lo mismo que 40 sobre 100 o que 0.40, podemos usar cualquiera de estas formas para multiplicar y encontrar el resultado. ¿Quieres intentarlo? Primero como fracción. Si escogemos la fracción 40 sobre 100, la multiplicación debe ser 40 entre 100 por 200. Como es una fracción por un entero, recordemos que se multiplica el entero por el numerador y luego se divide entre el denominador. 40 por 200 igual a 8000 entre 100 igual a 80. Así que el 40% de 200 es igual a 80. Ahora como decimal. Si elegimos el decimal 0.40, debemos multiplicar 0.40 por 200. Como es una multiplicación con número decimal, debemos colocar correctamente el punto decimal en el resultado. 0.40 por 200 igual a 80. Si la efectividad de tu ataque es de 25% y tu oponente tiene un nivel de vida de 400, ¿cuántos puntos le bajas con cada ataque? Vamos a resolverlo primero con fracciones. Convertimos el 25% a fracción. 25 entre 100 y luego multiplicamos. 25 entre 100 por 400 igual a 10.000. Entre 100 igual a 100. Ahora con decimales. Ponemos el 25% como fracción. 25 entre 100 y luego lo convertimos a decimal dividiendo el numerador entre el denominador. 25 entre 100 igual a 0.25. Multiplicamos 0.25 por 400 igual a 100. Le bajaste 100 puntos a tu oponente. Sabiendo esto, puedes calcular cuántos ataques son necesarios para derrotar a tu enemigo. ¿Prefieres calcularlo de otra forma? No te preocupes, existe otro camino. Multiplicamos el porcentaje por la cantidad total y luego dividimos entre 100. Por ejemplo, con una efectividad de ataque del 14%, ¿cuántos puntos le bajas a tu oponente que tiene un nivel de vida de 2.000? Se multiplica 14 por 2.000 y lo que resulte se divide entre 100. 14 por 2.000 igual a 28.000. 28.000 entre 100 igual a 280. ¿Ya ves qué fácil es? Ahora que sabes calcular porcentajes, estás lista para usarlos en tus estrategias de batalla.